Desde las canchas monumentales se conoció detalladamente del triunfo del quien se coronó el día de ayer como campeón del torneo edición número 16 de la Copa Yogurcito Fresca Leche. Calidosos infantas fue el equipo quien tuvo su encuentro deportivo y mostró su compromiso en busca del triunfo. La verdad que es un partido difícil, difícil como todas las finales. Gracias a Dios los niños estuvieron concentraditos, disciplinaditos. Y ahí se vio el resultado, o sea los niños marcaron la diferencia a pesar de que había dos goles por menos, pero hicieron lo suyo y gracias a Dios empatamos y ganamos en penales. Entrenadores mostraron su felicidad y orgullo de cada jugador quienes toman los consejos y los aplican en la cancha de juego. Aunque fue un partido luchado, se logró el triunfo. ¿Qué tal le pareció la Copa Yogurcito Fresca Leche? No, pues fue muy buena y ahora hay que disfrutarla. Gracias a Dios pudimos hacer el gol ahí para abrir el marcador. ¿Estuvo apretado el partido? Sí, señor. ¿Por qué? Porque fue un equipo muy bueno, nos hizo tres goles y en los últimos diez minutos le remontamos. Sí, es un buen campeonato y la final la pudimos llegar. El torneo estuvo excelente, muy bien hecho, organizado, todo eso. Agradecimiento al profesor H, a todos. Los dueños del balón manifestaron que esta victoria era de todos. El trabajo, el esfuerzo y el compromiso fue tenido en cuenta a la hora del juego. Concluye una nueva versión, un nuevo certamen con una masiva participación de los niños barranqueños y de su área cercana, de los municipios cercanos, con integración de las familias, que es lo más bonito, que es lo más importante, que es la tarea que se traza Fresca Leche, de integrar a la familia en el deporte. Que ganó Infantas, que segundo Oro Negro, el aplauso para ellos, porque entrenan, porque lo hacen bien, pero lo más importante, el aplauso para todas las familias y todos los niños que asistieron, desde la fase eliminatoria hasta la fase final. Orgullo y satisfacción mostró el coordinador de la Copa Yogursito, luego de que se finalizara una nueva versión de este certamen deportivo en el que los más jóvenes pudieron disfrutarlo.